Hola muñeques, ¿cómo están? Bienvenidas a otro videito más, que como ya pudieron ver, pues este es un video en colaboración con mi amiga Ana Fringes y mi amiga Gaby, del canal Gaby Stone I Love, donde estamos haciendo pues una comparación de estas paletitas que son, pues hay algunos que son clones, algunos que son dupes de la marca de Huda Beauty y bueno pues yo ya les había hecho un video en la semana donde les hacía un look con cada una de estas paletitas y que la verdad están súper súper bonitas. Y bueno pues en esta ocasión decidimos realizar esta colaboración porque coincidió que las tres tenemos estas paletitas. Entonces dijimos bueno porque no hacemos algo cada quien con una, un maquillaje diferente para que la gente vea pues que hay diferentes opciones, cada quien tiene un estilo diferente de maquillaje. Entonces bueno pues este es el maquillaje que yo realicé, como ven está bien bien fácil. Así que las invito a que terminando de ver este videito pues pasen a sus canales para que vean sus maquillajes que también les quedaron padrísimos y cada quien está pues checando la calidad. La verdad es que Ana es de Argentina y ella pues los productos que compra son clones o los que utiliza en su mayoría son clones, pero la verdad son de muy muy buena calidad. Entonces bueno pues cada quien está checando la calidad de los productos dependiendo de donde los compramos. Yo en un videito pasado, el del martes pasado, les estuve mostrando un maquillaje con cada una de estas paletas hice un look diferente y les estuve mostrando swatches y que vean la calidad que tienen estas paletas que no necesariamente tenemos que comprarnos las originales, si no podemos o si no tenemos. Así que bueno chicas pues yo espero que se queden a ver este maquillaje que es bastante colorido pero en colores pastel, la verdad es que me gustó mucho el resultado. Y bueno pues antes de comenzar, les quiero comentar que mañana lunes vamos a dar a conocer a una nueva ganadora del sorteo del team enamoradas del maquillaje porque bueno pues si ustedes han estado al pendiente, tanto en mi Instagram, en Facebook, en YouTube les estuvimos anunciando que una de las ganadoras no se puso en contacto con nosotras que era una de las reglas principales, una vez anunciada tenía 24 horas para ponerse en contacto con nosotras ella no lo hizo, una de ellas no lo hizo, así que pues estaremos seleccionando a otra semifinalista y mañana lunes daremos a conocer a la ganadora para que estén súper súper pendientes porque bueno, tienen otra oportunidad de poderse llevar todo un kit de maquillaje y bueno pues ahora sí, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!